¡Salsón! ¡La Perrera! Aquí estamos, en Ubi Café, aquí en Galería Plaza Escorial. Aquí está el propietario Raúl. Raúl, enviar un saludo a la gente de La Perrera, que nos escucha. Un saludo a toda la gente de La Perrera, uno de mis programas favoritos, el número uno en Puerto Rico. Estamos aquí a la orden, cuando gusten, pueden pasar por aquí. Aquí la atenderemos con mucho gusto. Oye, me gusta, me gusta Raúl, porque enseguida me dijo, mira, tengo algo que es la especialidad de la casa, la sangría del cabro. Así que si me ven delito ahorita, es que me metí un vaso de la sangría del cabro. Raúl, gracias por invitarnos acá, y vamos para encima, vamos para adentro, y me pone a trabajar enseguida. Oye, aquí está el Che Miguel, mira para allá. Estas son unas pechuguitas que están a la parrilla, ya están adobaditas con albahaca. Albahaca, un poquito de limón, aceite de oliva. Esas pechuguitas tienen albahaca, limón, aceite de oliva, y mira cómo se prenden en esa candela. Ave María, si se coge a Lee Warrington aquí. Claro. Un arrocito que hicimos el día de hoy. Mira cómo corre eso. Vamos a sacar todos los pettuccini y las pechuguitas. que van a ir encebolladitas ahí. Ya tú sabes. Oye Raúl, y por aquí veo también, esto es un mantecado, ¿verdad? Esto es especial también de la casa. Mantecadito especial, piubelo, son gelatos italianos. Todos los fabrican aquí en Puerto Rico, y hay varias confesiones, nosotros como uno de ellos. Aquí estoy en Ubi's Delhi, con mi amigo Manuel. Enviar un saludo a la gente de La Perrera allí, a todos los que nos escuchan diario. A Yamari, a Lee y a Eric. Felicidades y sigan adelante con tu programa, que es bastante bueno que es. Ya está. Muchas gracias muchachos. Aquí estoy con una joven que, ella no habla, pero se hacía en cantidad. Oye, ¿cómo te tratan aquí? Bien chévere. Sí, súper bien. Muy amable. Se mantienen en la línea. Muy chévere. Todo muy bien. Aquí en Ubi's Delhi. Ya tú sabes. No quiere decir su nombre, ni quiere hablar, pero por lo menos se ríe, mira. Tiene una sonrisa bellísima. Valla negra. Boy. Aquí estamos, mira, con un sampler, unas mini alcaturrias, que son hechas aquí en Ubi's Delhi. Ya tú sabes. Ya se tiraron unos pastelitos de carne. Aquí estoy con un muchacho, que tampoco quiere hablar, mira. Si te diste algo, cuál es la especialidad tuya aquí, cuál es el área donde tú trabajas. Yo corro todas las áreas. Todas las áreas. Mira, aquí está. Mira. Hechos aquí. Ya tú sabes. Haley Warrington. La que goce. Me tiene bien adelante, con esa sangría. Ahora pico, bajo, vuelvo y subo, bajo. Nos quedamos hasta mañana, si tú quieres, Omar. Vamos a darle. Oye, aquí estoy con Pantoja. Este es el hombre que se encarga de mantener limpia el área. Limpia a los muchachos también. Por la mañana. Más este. Más este. Más este. Mira, el hombre ya tiene. Oye, que es de apellido Pantoja. Ese apellido, es famoso, en la televisión de Vega Baja. De familia de Pitín. ¿Viste lo que hice? Mira, el club sandwich. Ahí está. ¿Viste cómo se la monté? Faltan las papitas, que vienen por aquí. Mira, que también se las tire. Sí. ¿Y dónde tú vas a ir mirándome el café en el piso? Si ya esto estaba limpio, ahora lo limpias tú. No, perdón, doña Francia, está bien, pero. Hijo, pega. La que estás aquí, tomándote tu santillita, te vas a agachar el café en el piso. No, no, todavía, todavía, más o menos como al mediodía. Está bien, lo vamos a perdonar, porque él deja de limpiar el piso. Pero cuando se acaba el programa, tienes que limpiar el local completo. Eso es bueno, ¿verdad? Sí, pero me deja la jarra llena. No, no, te la vuelvo a llenar, te la vuelvo a llenar. Que che es Miguel, ni que che es Miguel. Mira cómo me quedó eso. Mira, zeta, pimiento, cebolla, esa salsita, de la salsa a la caneca, esa. Especialidad mía, me la inventé hoy. Vamos a ver cómo sabe. Por lo menos, huele bien. Y si huele bien, corre bien. Como corre, después de haberme metido en una jarra de sangría. Me preguntaron ahorita, ¿cuántos deos ves aquí? Ninguno. Después, le dije, no vi cinco, voy a ver dos ahora. Este es homemade. Mira para allá, 8 onzas, papá. Lo que le espera al pecho. Eso trae zeta, trae zeta, cebolla, cebolla, queso suizo, queso papa, queso americano, cualquier otro. Bueno, ya estamos por aquí, muchachos. Bocadillo. 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 Bocadillo para la joven. Provecho. Jamón, queso y huevo. No sé. Este, la primera vez que lo hago, no sé, se ven bien. Sí, yo espero que sepan mejor, ok. Buen provecho, buen día. Ok. estoy aprendiendo. Deja a ver, cómo quedaron las papas. Mira a ver, la papita. Está bueno. Me gradúe, vámonos. Buen provecho, muchachos. Gracias.